Yo, trip, escucha, yo Siempre yo echo lo que me dio la puta gana Por eso ni tomo a pecho los que ahora Ni me dan la cara, se la monta más de lo que son Por lo que hablan charlando de rifles y balas Aprieto el botón y los taché fuera de la lista Nunca fue una decisión mala, por eso están Son los que se cagan, se hicieron los duros Hasta que no les pasó lo peor, fue un honor Pa' mi, así que no hagan dramas Queriendo billetes y famas, jamás han luchado Nunca han hecho nada, por eso escuchan mis voces y se callan No se crean calles como Calderón Si no son tengo, no pasen la raya El calentón, adentro de mis barras En sus entierros, escucharán Lisa y el saxofón Sonando con ganas al cielo Y en el infierno, espero te arropen las llamas Debajo del suelo, y no te olvides de los consejos De tu mamá, así que mamá, de este palo que te sana Como el Espíritu Santo Que quede siempre en la gloria Oirás todas las risas que causa tu despedida Porque te han olvidado de siempre, yo he sido tu fobia Un pasto sellado mío y del diablo Lejos de la luz del día, nadie de la liga Me ha sacado, eso iluminado Tengo solo el cerebro despejado Como un anciano estoy subiendo alto Tengo el poder en mis manos como Thanos Un día contaré lo que he logrado No seré en vano, te lo juro No seré olvidado Hasta que alguien no me haya matado Yo, 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 yo